Me ha sido horrorista Me da pereza el squad Yo lo fuego varias veces y me da una pereza que flipa Es que marca lo off Una pregunta Ostia, tengo alemanes delante Tu Alemanes? Alemanes coño ruso Y alguien me esta disparando desde la Ostia, pues no me quedan humos para taparlo Tengo un pavo aquí Muerto, muerto, muerto el oficial del tanque Opi lateral puesto En esa casa hay infantería Creo que han cruzado las vías hacia nuestro lado Ala, buena El tanque es fuera El comandante no puedo poner otro panzara De mi mismo sitio Hay que intentar liberar eso Y Ojo con esta casa Ostia, por la izquierda, por la izquierda el opi Ay que son granadas, de verdad Ostia, tú, tú Están campeando el opi, su puta madre Vale, era un opi Lo he tirado con la granada Esta hacia la de Ojo de los compañeros Mira, están aquí dos tíos en marca de infantería ¿DP conmigo? No sé quién estaba a mi lado Yo, yo Pues lo tengo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En nuestro cuerpo Estaba ahí, cuerpo a tierra Tira a la F, tira a la F Está en mi cuerpo No, me pillan al cruce Pero que los comandantes No es necesario Los comandantes no es necesario Para ganar, eh Vale Si no hacen nada de lo que se le dice Marca de ataque Marca de ataque, hay que liberarla Hostia puta Lo tienes ahí, lo tienes ahí En la cuneta La cuneta pasa las vías Si, si, hay que tirar humo Y están en la cuneta Nada más pasar las vías En la izquierda Eh, eh Por detrás, por detrás, por detrás Por detrás Por aquí, por aquí No sé cómo no lo podía hacer, ¿no? No, no se puede hacer nada No hay intercambio de granada Y ese Se mueve por ahí Una de la cuneta afuera Una Está avanzando, ¿vale? Vale Vale, yo me he movido para la izquierda Y por aquí no veo nada Eh, Nathagger Haces el Garyson ese, por favor Si estabas con su cuneta Después de las vías Me lo he cargado ya y se lleva hasta el garrion vamos a intentar cruzar por G5 mas o menos hemos escuchado orugas pero puede ser un tanque escucho PPSH hay alguien dentro estan aqui eh ahora te marco me tiran el SVT por la izquierda eh 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 le esta disparado a nuestro camion Anibal viene por aqui uno eh voy a dejar que suba para tener mejor tiro lo he visto joder ah si no 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 sigue hasta que muera delta ya ha avanzado a las casas que teniamos que atacar asi que esta ahi el garrion ya lo estaras bloqueando vamos a limpiar y a coger el camion vamos lo estas quitando garrion garrion esta aqui justo justo ahi eh dame dame en mi ping aqui me viene uno la le he quitado joder va a matar dentro de la casa creo que me lo he cargado eh si si te has cargado dentro de la casa hay alguien hay un garrion hay un garrion hay un garrion hay un garrion opi marca fox opi marca fox tiro granada anibal y muevo izquierda vale me he reventado yo voy a vuestra derecha cuidado eh que granada tambien eh pillo el camion o si si pillalo si puedes y llévatelo veo garrion oh me he comido una vale vale perdon chicos tengo garrion quitando garrion 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 esta gente son unos paquete macho no van a levantar el garrion ahí en el punto chicos pues ahí levantar garrion al punto porfavor si no luego hacéis call de defensa no se puede salir Estoy mato lleno de De plástico y panel de Hostia, panel de plástico de ese Digo, joder Plástico y pan de sándwich ese Hostias No sé de dónde han tirado Pero te han metido He puesto el opi cerca, creo El panel de sándwich tiene una característica Y es que cuando empiezas a arder, olvídate Bueno, se ha quitado el opi ¿Cómo que nos han quitado el opi? Sí La espalda viene, entonces Hostia Está en la red con el win Acaban de matarnos a uno Y vienen por la espalda Que nos han quitado el opi Yo te he matado uno aquí a la izquierda, vale Cuidado, cuidado que vienen por detrás Que nos han quitado el opi ahora mismo Poco asegura veo la captura Para meternos todos y dejar la defensa Lo estoy viendo Si no, va a empezar a caer Y nada por mí Como nos metan en liza Tres segundos Nos han follado Me ha cazado Adiós A los que no venían por atrás ¿Te lo has cargado? No, no, no los veo Creo que ahora es solo uno Igualmente Acabo de escuchar un tanque Y no sé de qué Me ha caído un misil Me cago en mi puta vida Esto está ya perdido Tomen puta defensa Estamos adelante Qué va esto Me cago en mi puta vida Tío Bueno Se recupera defensa ¿Ese tanque es nuestro, tío? Soy yo con el cañón Estoy disparando Ah, hijo puta Qué susto me has dado ¿Que se quedan cortas o qué? No, no, no O sea, no lo sé No, se quedan bien Pongo opi aquí No, dentro de 27 segundos Ahí hay un opi Ahí va la de izquierda ¿Qué? Uy, ahí está presido Había un opi Estaba en medio Tiene O sea, la red se ha metido a proter allí Vale, punto asegurado Buen trabajo Vale Veo que están avanzando Por el flanco derecho Tenemos infantería enemiga La marca Fox Que es el marcado Cerca de La defensa Tenemos un tanque Apuntando al punto Necesitan el opi Aníbal Hay que asaltar Esa trinchera Que hay en 123 ¿Vale? Vamos para allá Acaba de salir uno Que me lo he zumbado Así que ojo Que tiene que haber un opi Seguramente Con esto Si le logramos partir El avance Vale, cuidado Que tiro granada ahí Sí Hostia, cabrón No la has tirado ni dentro Creo que estamos aguantando En el punto Para que no lo tome Necesitamos que otra compañía Retroceda un momento Y coloque un carry ahí Más atrás Opio rojo Cuidado Cuidado Más trincheras Estáis tres compañeros de defensa Estáis justo detrás De mí A tu izquierda Queco Y yo Opio quitado Ruso eliminado Tanque 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 Marcalo Ojo Que ahora Ahora estamos Relados Me la pongo aquí Lucio Están todos ahí Delante Avanza tanque Hacia el sur Vamos La carretera roja De vuestra espalda Vale Sí, si quiero mover aquí El El OPI Pero Open rojo Sí, sí Está aquí en la casa Creo Qué perro Arribal Arribal Ven para acá Opio cambiado Cambiaros Haced reticulis Si estáis lejos Estamos avanzando bien Por el flanco Os va gente Por ahí Sí, sí Llevan cuatro Está el tanque Con nosotros Nos está dando Por culo Cuidado SVT Hostia Viene 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 Hostia Tú 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 Dale Dale Aníbal Muerto Muerto Qué hacía esta gente Tú Qué hacía esta gente Hostia No tengo granada Voy para adelante Viene Por la Conchera Yo tengo de humo Yo tengo de humo Si quieres tiro humo Bueno Ya estoy suficientemente cerca Como Eh Súbete por la derecha Aprox por aquí No Delante 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 Buena Cuidado Vení si pasaría en la casita Voy a jugármela Joder Le iba a montar yo también Vale Me la juego Me pego la caseta Entro Hay un tío de arriba No Tengo a alguien cerca Pero no está aquí dentro Está aquí Está aquí Voy a tirar Venga Vale Barry levanta Muerto Avanzad Si podéis Vale Vale Lo veo Lo veo Ahí Márcalo Exacto Barry Del punto Uff Si ponéis Si ponéis una de satchel Al otro lado de la casa Lo mismo se va a llevar Vienes por aquí George Por mi marca Cuidado George Vienes por ahí Viene el ataque de catiusas Seguramente nos pase por encima Uff Le sube Su puta madre Oh Que iba a poner una satchel Que hijo de la gran puta Lo he pillado con la satchel en la mano De la valla Vale 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 Eso 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 Quiero Tengo a Gary No Me comí una mina Como hijo de puta Si lo tienes delante Estoy tirando Pero no lo doy Lo estoy tirando Pero no Fuera 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 ¿Qué? El Gary El Gary eliminado El Gary eliminado Avanzar hacia el punto Que está Gary eliminado Posible destacamento enemigo Marca 2 Tiene un opio ahí o algo ¿Sabes? Han lanzado Se ministro de enemigo allí Avanzan hacia ti Easy Vete Los tienes delante Cuidado Aníbal Le he tirado granada De frente a derecha Aníbal Hostia Hostia Granada Granada Hostia Que hijo de puta Granada mi cuerpo Aníbal Que timing Tío Que puto timing El cabrón Tío ¿Dónde? 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 ¿Aníbal? En el cuerpo Vale Marco Tanque Muerta Vente Eh Uno aquí Muerto Esa casa Esa casa Esa casa Tiene algo Esa casa Tiene algo Hostia La casa dos pisos No lo había visto Hay gente en la casa dos pisos Vale Esta cabaña parece limpia Hay gente detrás Gary en mi posición Tío Y de los largos Buenas Buenas Tumbito ¿Me oyes? Sí En Jarkov Tengo gente aquí Tengo gente aquí Tengo gente aquí Buena esa Qué grande soy Me cago en tío No le han quedado Ni las muelas Entro No Casi me como una mina 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 ahí Por arriba Por arriba Sí Pero me quedan Cinco segundos Va He fallado Cuidado Que la granada No tío ¿Cómo he fallado Esa? Sí La verdad Que sí Es que la casa del punto Tío Pues yo solo puedo Entrar en otro punto ¡Hombre! ¡Tumbo! ¿Solo para entrar? ¿Dónde? Es que sois 47 Contra 50 Entonces voy a entrar En los comunistas Y os voy a joder Pero bien Vale No Granadas Tío De verdad La peña Me he comido La granada No me ha evitado Por culo En un segundo Entre la suya Y las nuestras De milagro No me ha evitado No me ha evitado